¡Gracias! 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 ¡Bien de la defensa! ¡Bien de la defensa! ¡Bien de la defensa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oye! 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 ¡Ya vete aquí! ¡Met! ¡Met! ¡Impresionante! ¡Bien de la defensa! ¡Mete aquí! ¡Mete aquí! ¡Mete aquí! ¡There we go! ¡There we go! ¡Bien de la defensa! ¡Bien de la defensa! ¡Bien! ¡Bien de la defensa! ¡Qué pedazo de jugada! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Feng tables! ¡Fengysאר! ¡Fengías! ¡Cintendido, eh, Foer! Tengo Detensamente para lo que hacen aquí mismo ya. ¡Vова, la bajada! ¡Ja, ja! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vá con esto a los tres! ¡Qué pedazo de jugada! ¡Céntrala! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Estoy sin marca! ¡Acá! ¡Pásamela! ¡Toma que llego! ¡Gápido! ¡Qué pedazo de jugada! ¡Ahora! ¡Dale, que podemos! ¡Presa! ¡Presa! ¡Aca! ¡Pásamela! ¡Ahora! ¡Presa! ¡No tenemos que quedan díos segundos! ¡Concedido, no puta! ¡Aquí está la bruza en la boca! ¡Boco, tranquilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bora, bora, bora! ¡Bien trabajo! ¡Qué malo!